¡Ajá! Señores, lamento decirles que no tengo el gusto de conocerlos. ¡Qué raro! Porque en la televisión nos conocías muy bien. En la televisión creo que se están equivocando de persona. Eso no puede ser. Es imposible. ¡Ajá! 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 ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Señor! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, señores? ¡Ajá! 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 Hijita, ¿qué es esto? Ay, es nuestro primer video. Gracias a Joel, ya sé que es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Ay, qué feliz soy, Carlos. Pensé que nunca volvería a reír. Una pesadilla ya terminó, mi amor. Sí. Ahora solo tenemos que preocuparnos por disfrutar la vida. Nunca te separes de mí. Por favor, eso no tienes ni que pedírmelo. Debe ser la pizza. ¿Pediste pizza? Eres un chiquillo. ¡Adelante! Si querían pizza, me la hubieran pedido. Yo preparo desde la masa con los mejores ingredientes de la vera Italia. No te preocupes, Peter, no era necesario. Además, una comidita rápida de vez en cuando no cae mal. Sí. Madame, cuidado con su corazón. La grasa. Peter, su médico soy yo. Ah, verdad. Usted es el héroe del momento. Bueno, me retiro. Peter, espera. Carlos, por favor, ¿podrías? Sí, sí, claro. Permiso. Siéntate, Peter. Madame, no creo que un mayordomo deba sentarse. Peter, tú eres mi amigo y te pasa algo. Siéntate y cuéntamelo. Gracias. Madame, sufrí mucho durante su ausencia. Lo sé, Peter. Y no tengo palabras para agradecer tu lealtad. Envejecí casi diez años cuando se la llevaron a la casa de reposo. Y cuando desapareció, sentí morir. Eres muy bueno conmigo, Peter. Entonces, ¿por qué no me llamó? Una llamada para saber que estaba viva. No podía hacerlo, Peter. Me era muy difícil levantarme en las mañanas y atender a la gente que día a día se iba olvidando de usted. Peter, tú eres mi mayor aliado en esta casa. Pero yo no estaba bien. Cuando Carlos me rescató y empecé a sanar, estuvimos planeando todo muy cuidadosamente. Nadie. Nadie debía enterarse. Pero... ¿Por qué no me llamó? Yo no hubiera guardado el secreto. Peter, sé muy bien cómo guardas los secretos. Pero no te pongas triste. Lo bueno es que he regresado y todo volverá a la normalidad. Sí, claro. Yo también me alegro que haya regresado. Pero dudo que todo vuelva a ser como antes. Permiso. Creo que no entiendo lo que nos has dicho, hija. Cayetana, ¿vos me estás cargando? ¿Vos querés hacer esto el resto de tu vida? ¿No les parece una idea increíble? Claro, pero eso era. Yo sería creativo. Me haría las canciones. Sí, y yo actuaría. Con cual tenemos muchas ideas. Ahí está. ¡Se me ocurre, por ejemplo! A ver. Que en un video, tú podrías salir vestida de la cirerita. ¡Ay, me encanta la cirerita! Montada en una orca, ¿sí o no? Claro, y vas a salvarme. ¿Una orca? Claro, en otro, en otro podrías estar vestida de extraterrestre y alquilamos una nave espacial. Ahí está. Ay, sí, sí, me encanta. Y podemos usar todos los animales que existen en el planeta. Y podría ser como el arca de Joel. Y además aprovechamos y lo hacemos con fines ecologistas. Ahí está. Y la canción podría ser Mi chamaquita espacial a los animales va a salvar. Mi chamaquita espacial a los animales va a salvar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, señorita Cayetana! Joven Joel, estoy seguro que esos videos van a ser un éxito. ¡Me muero por verlos! No les gustó la idea, ¿verdad? Pasa, Peter. Señorita Fernanda, he tomado una decisión y quiero que usted sea la primera en saberlo. ¿Qué ocurre, Peter? ¿Qué ocurre, Peter? Mi labor en esta casa ya terminó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!